No le debes de quedar mal a nadie, pero si a alguien nunca le debes de quedar mal con algo, es a tu equipo de trabajo con su sueldo y con su aguinaldo. Eso es... ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy con mi amiga Liliana Ugalde. ¿Qué tal, Lili? ¿Cómo te va? Encantadísima, contentísima de que estemos ya en este capítulo espectacular. A todos nuestros seguidores ya les mandamos un gran abrazo. Gracias por seguirnos. Muchas gracias por venir y a ustedes por seguirnos, darle like y por ver y compartir este episodio. Hoy vamos a hablar de algo bien interesante, algo súper importante en todos los negocios. No hay negocio que prospere sin un buen equipo de trabajo. Y la mejor manera de tener motivado un equipo de trabajo, que además así tiene que ser por cuestiones legales, es el dinero. Nadie trabajamos gratis. Pero, cuando llega diciembre, muchos clientes míos me dicen, oye, este, ando bien ajustado porque no me alcanza el dinero ahorita y los aguinaldos y los... Y todo mundo habla del aguinaldo como si el aguinaldo se acabara de inventar. Y desde que yo me acuerdo, desde que tengo uso de razón, el aguinaldo existe y la fecha límite de pago en México es el día 20 de diciembre. ¿Sí o no? Correcto. Entonces, si la gente ya sabe que tiene que pagar el aguinaldo el día 20 de diciembre, ¿por qué se preocupa por el aguinaldo en noviembre? Esto, debes de empezar a juntar este dinero desde el día primero de enero, porque, o sea, es el único... Es un gasto fijo también. Es un gasto fijo, pero además de fijo es súper importante. La iniciativa privada está obligada a dar 15 días de aguinaldo, es decir, si tú tienes 5 empleados, en diciembre vas a pagar como si tuvieras 7.5, es decir, su mes de sueldo más 15 días. Entonces, si ya sabes cuántas personas o cuántos empleados tienes, pues velo calculando y empieza a juntar el dinero de ya. Si tienes 10 empleados, cálculalo como si tuvieras 11 o 12 por si contratas más. Velo calculando y velo juntando cada semana y vas a ver que para septiembre ya tienes el dinero y no andas tronándote los dedos en diciembre. Porque en diciembre no necesariamente vendes el doble o el triple de lo que vendes en marzo o en abril. O sea, hay meses buenos y hay meses no tan buenos. Entonces, junten el dinero con anticipación. Ese es un consejo básico, es de primaria, o sea, es el número uno. Tú le puedes quedar... no le debes de quedar mal a nadie, pero si a alguien nunca le debes de quedar mal con algo, es a tu equipo de trabajo con su sueldo y con su aguinaldo. Eso es sagrado, o sea, eso no puedes ni pensarlo. ¿Por qué? Pues porque ellos cuentan contigo para eso. Muchas obligaciones como empresarios tenemos es otra cara de la moneda definitivamente. Pero cuando tenemos un orden y una planeación, como bien comentas, Juan, creo que se puede llegar a este logro sin tanto desespero, sin tanta ansiedad. Si tú proyectas desde que empezamos enero a ir teniendo un apartado para el aguinaldo, no te vas a sentir con la soga en el cuello cuando esté entrando septiembre, noviembre, diciembre. Porque a veces algunos empresarios se van hasta el último día de la prórroga y no les dan su aguinaldo hasta que ya de plano la ley los tiene con la mira, ¿no? Así como tienes metas de ventas, proyecciones, lanzamientos de proyectos, de productos o de servicios, tengas también claro todos tus gastos fijos, pero también esos gastos anuales que a veces pareciera que se les olvidan a muchas personas. No, no, definitivamente se les olvida. El otro día estaba, por algún motivo tuve que ir al banco, procuro hacer todo en línea, pero tuve que ir al banco y estaba un señor con un ejecutivo en el escritorio enseguida y le estaba diciendo, oye, necesito un préstamo para poder solventar, entre otras cosas, creo que eran unas pólizas de seguro anuales que tienen su negocio, pero aparte los aguinaldos. Entonces me quedé pensando, o sea, este cuate está financiando los aguinaldos. O sea, no está mal, está súper, súper mal que no tengas contemplado de verdad este pago. Bueno, no hay manera de que tú como empresario le exijas a tu equipo de trabajo resultados si tú no los tienes a ellos súper protegidos en este sentido. Es, es, o sea, no, es simplemente, no, no tengo palabras, pues, o sea, si tú no tienes tus obligaciones para con tu equipo de trabajo al día en ese sentido, y además un poquito más, pues, estás en el hoyo, no, no, no puedes hacer nada. Es como decían antes, ¿no?, los maestros de antes, porque hoy creo que ha cambiado muchísimo el concepto de, de los maestros, pero como decían antes, oye, es que no traigo pluma maestra, no traigo lápiz, ¿y cómo vas a la guerra sin fusil? Y te la rezaban todos los maestros, ¿no?, cuando no llevabas tu material completo. En el caso de tener una empresa, eso es parte de tu material completo, no solamente su salario normalmente, las condiciones del equipo que tú le proveas para que lleven a cabo su trabajo, la capacitación que tú le des para que ejecuten el trabajo en menores tiempos y con mayor efectividad. Toda esta parte que le va a generar una estabilidad emocional, laboral, a tu colaborador para ser productivo. Y a eso incluyamosle también el salario emocional, los bonos, los reconocimientos privados y públicos, para que las personas sean productivas. Esa es la gasolina de tu negocio, hay que cuidar a tus colaboradores. Esa diferencia entre público y privado que acabas de decir es cierto, yo por lo regular procuro que las llamadas de atención sean en privado y las felicitaciones en público. Totalmente. Así le hago. Es una regla de oro. O sea, no puedes regañar a alguien enfrente de todos porque va a corregir, pero entonces lo van a agarrar de bajada siempre y lo puedes marcar por una cosa que a lo mejor era sin chiste. Entonces, sí, las felicitaciones deben de ser en público y las llamadas de atención definitivamente deben ser en privadas. Y hay algo muy importante, Juan. Muchas veces las personas o los colaboradores no logran disociar la acción de la persona. Es como cuando tú observas un juego y te cae gordo el jugador y no la jugada que hizo o que no hizo. Las personas debemos tener la capacidad de disociar a la persona o al jugador del balón o de la jugada. Y cuando una persona recibe una llamada de atención en público, se siente vulnerable, se siente ofendida, se molesta. Sientes que estás sobrepasando de ellos mismos. La reacción va a ir directamente hacia ti, no a la acción que la persona misma haya hecho mal o haya faltado, sino que se va en tu contra y luego empieza a haber una serie de conflictos internos donde la comunicación y la actitud empiezan a ser una metida de pie, no solo con ellos y contigo como patrón, sino con todo el equipo de trabajo y el clima laboral se ve afectado por una situación que pudiste haber evitado de entrada, yéndote a un privadito a decirle, oye, me gustaría, está pasando esto y me gustaría que corrijas esto y esto y esto, ¿no? Entonces, es bien importante eso, llamadas de atención privado, como bien dices, y felicitaciones. Las felicitaciones en público y a los cuatro vientos. ¿Por qué? Porque además los demás se van a motivar a hacer las cosas bien para también llevarse su felicitación en público en algún momento. Como la estrategia del empleado del mes, para eso es, para que la gente se motive y tenga ese reconocimiento y al compañero, como al cliente que llegue a piso en dados casos de algunos negocios, pues puedan ver que su esfuerzo es reconocido, ¿no? En tus mismas manos está, ¿no? Yo tenía un cliente que cada año era la misma. Nosotros cada año les cobramos una anualidad en 20, entonces, faltando 15 días para la anualidad, me hablaba y me decía, oye, ya se me va a vencer, ¿no me das otros 15 días de prórroga para poder? Y la primera vez dije, pues sí, algo se le atoró. El segundo año igual, el tercer año igual. El año siguiente pasó lo mismo. Le dije, ¿sabes qué? Está bien, le digo, pero ¿me dejas moverte la fecha mejor un mes antes? Así, el mes, el año que entra, el sistema va a pitar un mes antes y no vas a tener 15 días, vas a tener un mes. ¡Ah, pues órale! O sea, le pareció bien. Pero no lo contemplaba y es un gasto mínimo, o sea, son menos de 8 mil pesos al año, que es muy poquito dinero, son menos de 3 pesos al día y no los guardan, no tienen esa disciplina. No hay esa disciplina. Esto nos lleva al punto número 2, al tip número 2 que te vamos a compartir el día de hoy, que es que también tengas un fondo de imprevistos. La gente no está acostumbrada, ni personal, ni empresarialmente, a tener un fondo de emergencias o un fondo de imprevistos. Por eso andan apuradísimos para sanear cualquier cosa de tu negocio. Es importante, decías Juan, en el primer capítulo, que para echar a andar un negocio conserves 3... Mínimo 3 meses de tu operación. Mínimo 3 meses de operación, el ideal son 6, pero hablábamos que mínimo mínimo 3 para echar a andar tu negocio. Y también poner en claro que una vez que tu negocio esté dando, esos 3 meses, si no los ocupaste, los repongas y los tengas ahí mínimamente como un fondo de emergencia. Lo vayas creciendo cada año un mes. Por lo menos. Cada año un mes mínimo. Pero de entrada, si no lo usaste o ya lo recuperaste, en el primer año lo sigas manteniendo ahí en stand-by, porque no sabes cuándo vienen las vacas flacas, no sabes cuándo llega un imprevisto, un equipo que se descompone, una pandemia, que a todos les llegó por ahí. Sí y no, o sea, lo que tú dices es cierto, pero que lo tengan por separado. O sea, los 3 meses de operación son intocables. Entonces, aparte, un fondo de emergencia para, se me descompuso la computadora, se nos rompió un vidrio, se dañó el aire acondicionado, lo que sea. Sí, a lo que voy a hacer es que si se lo gastaron, lo repongan. Inmediatamente. Lo repongan. Que sea la prioridad. Y el fondo de emergencias lo vayan creciendo también, año con año, porque es evidente que el crecimiento, la demanda, vas a tener más personal, vas a tener otra infraestructura, otros equipos, la inflación misma, etc. Entonces, la vida útil de los equipos que ya tienes, todo eso lo debes de ir considerando, que conforme avanza el tiempo, ese fondo de emergencias deberá ser mayor, porque tus necesidades es como un hijo. Tu empresa es como un hijo. Va creciendo. Chiquito, no pasa nada, lo tienes en la cunita, mira, bebecito, duermas de aquí, jiji, jaja, te doy lechita, pañalito y vámonos a dormir. Pero conforme va creciendo, sus necesidades son más, son más grandes, son más demandantes. Hay que enseñarles cosas, hay que comprarles otras, ya van teniendo una independencia. Y eso pasa también con nuestros negocios. Conforme van creciendo, las necesidades son diferentes. Necesitamos un sistema eficiente, necesitamos tener un contador bueno, necesitamos invertir en nuestras redes sociales, necesitamos invertir en que nuestras instalaciones estén siempre impecables, necesitamos invertir en uniformes, en N cantidad de cosas que cuando empezamos tal vez no eran vitales, pero que el día de hoy para estar ahí, para mantenernos, sí son vitales y elementales tenerlas. Entonces, visualízalo así como que tu empresa es tu bebé, es tu hijo, y conforme vaya pasando el tiempo, vaya teniendo otras necesidades que te generen otro tipo de dinámicas de inversión para que tú vayas viendo un paso adelante, cómo construir financiera y ordenadamente esos flujos para tu negocio. Yo creo que un buen fondo de emergencia, si un fondo de emergencia casi casi infalible, es el equivalente a 500 dólares. Es decir, con 10 mil pesos que tengas de fondo de emergencia, no hay nada que se dañe en una empresa, en un negocio, en una micro, pequeña o mediana empresa que no pueda reparar con 10 mil pesos, a menos de que te dediques, no sé, a la construcción, que necesitas tractores grandísimos y muy costosos, pero una oficina normal, cualquier cosa que se le descomponga no te cuesta más de 10 mil pesos. Tenerlos a la mano listos para reparar o sustituir un aire acondicionado, un celular, una computadora, una cámara, cualquier cosa, debes de tenerlos ahí. Y es muy recomendable, yo desde el día 1, cuando abrí mi negocio, contraté un seguro de robo, daños y responsabilidad civil, porque yo recibo equipos y personas, entonces, pues de repente puede llegar un niño y se cae, pues bueno, la aseguradora, yo pago creo que 7, 8 mil pesos al año y me da una cobertura de responsabilidad civil cerca de 200 mil pesos, entonces, si algo llega a pasar dentro de las instalaciones, pues puedo atender y responder de una mejor manera ante cualquier incertidumbre o ante cualquier incidente a alguno de mis clientes o colaboradores. Entonces, prevenir, fíjate, algo bien, pues no sé, algo muy raro que sucedió en hace 4 o 5 años, hubo un huracán y se inundó toda la colonia en las quintas, que es donde está mi oficina. Yo tengo mi seguro de daños meteorológicos, inundaciones, todo eso, es increíble, todavía tengo la grabación ahí de ese día de las cámaras de seguridad, se inunda todo alrededor de mi oficina, en mi oficina no entró una gota de agua. Entonces dices, ¿cómo crees? O sea, si no hubiera tenido el seguro, fácil, se inunda toda la oficina. Yo fui al día siguiente y dije, híjole, me esperaba encontrar así todo, pero no, vi las cámaras de seguridad y vi que todo estaba bien y cuando llegué a la oficina, digo, había basura en el piso porque como que sí entró un poco de agua, pero ni un centímetro de agua. Cuando el banco de enseguida tuvieron que cambiarles todas las computadoras, la zapatería enseguida se arruinaron muchas cosas, o sea, una farmacia que está ahí cerca se ha arruinado también muchas cosas y a mí no me pasó nada. No sé, o sea, así es. O sea, si estás preparado para algo, no te va a pasar nada, pero si no lo tienes preparado, algo te va a salir mal. Totalmente. Y fíjate que ahorita que estabas haciendo eso, Juan, me llama la atención cómo a veces decimos, oye, mira, es que ese negocio, qué carero, oye, mira, es que ese negocio te está protegiendo a ti de una inversión, que está haciendo de su bolsa. Claro. Y a veces no vemos ese tipo de detalles, que, oye, qué bien grabas. Ah, pero no ves todos los equipos que hay atrás, toda la inversión que hay ahí. Oye, qué bien se escucha. ¿Y por qué a mí no me sale así? Pues porque lo grabas en tu celular y no le inviertes 5, 6, 8 mil pesos a un buen micrófono, porque no inviertes 10 mil pesos en una cámara. Entonces, todo creo que va a ser directamente proporcional al giro de tu negocio, a tu fondo de emergencias o tu fondo de inversión, pero que sí te disciplines, te acostumbres a guardar una parte. Así como en finanzas personales debes por lo menos guardar el 10 por ciento de tus ingresos para tenerlo destinado. Y aparte, hay ciertas formas para hacerlo, el 30 por ciento para tal, el 10 por ciento para ti mismo, el 10 por ciento de ahorro, etcétera, y que vayas desglosando tus ingresos, pues también lo debemos hacer para nuestra empresa. A veces no vemos todo lo que hay detrás de un negocio, pero esos gastos nos permiten darle la confianza al cliente. Fíjate en tu negocio, ¿qué hubiera pasado si sí se mete al agua y se inunda? Tú inviertes 8 mil pesos al año, y para muchas personas deben decir, ¿qué? ¿estás loco? 8 mil pesos, pero pues un huracán cada cuando llega. Cada que se le ocurre la naturaleza y tú no vas a estar avisado. No me avisa. No te va a avisar. O sea, sin embargo, el que tú tengas la seguridad como empresa, que si los equipos de tus clientes fallan, el seguro te lo va a responder y tú poderle responder a tus clientes, eso no tiene precio. Sí. Y el cliente normalmente no ve o no vemos qué nos da en beneficio un negocio u otro, a veces por algo prácticamente nulo de diferencia de otros negocios, ¿no? Lo que hablábamos en el primer capítulo. Entonces, yo creo que está bien interesante que podamos tener una nueva cultura, una disciplina de ahorro y de organización financiera en nuestros negocios. Tener las cuentas separadas. Es muy importante que tengas tus cuentas personales independientes de la cuenta de tu negocio, que no estés revolviendo el dinero. Lo que entra de tu negocio es para tu negocio. Ponte un salario a ti mismo si tú trabajas dentro de tu negocio para que no mezcles, porque hay personas, Juan, y es súper común que se comen el negocio. Se lo comen o se lo toman. Se lo toman o se lo viajan o se lo gastan. Y dicen, no, es que el negocio no me da. Espérate, es que si tú tuvieras un trabajo convencional o godines y tuvieras un salario de 30 mil pesos, te ajustarías a tus 30 mil pesos. Pero si no tienes ni siquiera un cronograma de temporalidad de ventas de tu negocio y sepas que en enero bajan tus ventas, pues ya te comiste el negocio. Creo que una fórmula buena para las sanas finanzas de un negocio es tener dos cuentas. Y en una cuenta que la tengas conectada a las terminales de tarjeta de crédito, es decir, todo lo que te pagan tus clientes con tarjeta de crédito llega a una cuenta, a la cuenta número uno, haz de cuenta. Y de ahí puedas pasar solamente el 30, de ahí hagas toda tu operación y el 30% de lo que llega a esa cuenta te lo lleves a otra cuenta. Es decir, que tu operación del negocio la puedas hacer con el 70% de los recursos que tienes para que el otro 30% se vaya acumulando y al final del año, pues ahí ves qué haces con ese dinero. Pero no tener una sola cuenta que con esa echas gasolina, con esa pagas el cine, con esa haces tus gastos personales y aparte le cargas a la oficina. Eso es totalmente inviable porque no sabes cuánto te estás gastando. Y bueno, una tercera cuenta que sea la tuya, 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 donde te mandas tu lana quincenal, semanal o mensual y a ver cómo le haces para que eso te dure. Tú te administras. Sí, porque si no, te comes, te viajas o te tomas el dinero de tu negocio en un 2x3. Sí, definitivamente eso es indispensable. Es vital, 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 vital que lo puedas tener y que si no lo tienes, lo empieces a hacer a partir de hoy. Nunca es tarde para iniciar. Lo importante es que te des cuenta del error que estás cometiendo y poderlo corregir. Es que si no lo hacías, pues empieza a orientarte y a hacerlo, ¿no? Yo hace poquito di un paso bien importante. Yo tengo personal de súper mega confianza en mi oficina. Es más, son mucho mejores que yo. Cuando yo no voy, las cosas salen mejor. Entonces, tomé la decisión hace unos meses de abrir una cuenta exclusiva para el negocio y les di el token y la tarjeta y todo. Les di el acceso a, pues no, es más, yo no tengo acceso. Les di todo el control absoluto de esta cuenta para que el mismo personal de la oficina pueda pagarle a los proveedores, ir delegando también esa parte. Es un paso, para mí ha sido importante delegar ya la parte del dinero porque es bien interesante ver cómo ellos se organizan para eso y entonces, de alguna manera, yo ya no estoy anclado a pagarle a ciertos proveedores que siempre es lo mismo. Entonces, si ya sabes que en esta semana, yo por lo regular a la semana, hago 20 operaciones de pago a proveedores y siempre son los 3, 4, 5 mismos proveedores, a ver, aquí está la cuenta, háganlo ustedes. De esa manera, ellos tienen ya ese control y esa responsabilidad y ellos ven solitos todo y ellos cuadran y todo les queda de verdad, de verdad, mejor que cuando lo hacía yo. ¿Por qué? Pues porque ellos son mejores administradores que yo, así de fácil. Y eso es la clave. Y si tú no lo eres, contrata un buen administrador. No siempre tenemos que ser todólogos en nuestros negocios. Te tienes que rodear de gente que sea mejor que tú, siempre. Y que sepa hacer las cosas mejor que tú. Rodeate del mejor y de su especialidad o de su área. Y a esa persona confíale porque él es el experto en eso. Y tú enfócate en lo tuyo. Para que una empresa crezca, necesitas tener contigo elementos valiosos que sepan lo que hacen y que tú puedas deslindar, delegar esa responsabilidad en ellos. Un administrador. Así de fácil. Así de fácil. No puedes crecer. Si tú te empeñas en hacerlo todo, tú no vas a crecer. Necesitas gente capaz, gente de confianza a la que le puedas delegar, inclusive una que otra cuenta bancaria con uno que otro token y que ellos se encarguen de hacer los pagos. Es así de sencillo. O sea, porque si no, ahí estás atado y entonces eres parte del mecanismo cuando deberías de ser parte de la supervisión. O sea, yo en mi oficina tengo... Ahí en mi oficina tenemos un lema. O sea, somos todos como las piezas de un reloj. Los relojes mecánicos están hechos de engranes. Unos más chicos, otros más grandes, otros minúsculos. Pero todos son igual de importantes. Si tú le restas uno de estos engranes, o se adelanta o se atrasa, pero ya no da la fecha ni la hora correctamente. Entonces, un reloj necesita muchos engranes y todos los engranes de distintos tamaños juegan un papel igual de importante. La clave está en rodearte de gente responsable, honesta y capaz. Ay, pues ¿dónde están? Están graduándose todos los días. Nada más que tienes que pagarles bien, tienes que ser honesto con ellos y tienes que ser responsable, tienes que cumplirles con tus obligaciones que son su sueldo y sus prestaciones de ley, el seguro social, que no sirve para nada y que es un robo. Sí, pero hay que pagarlo. ¿Y sabes qué, Juan? Capacitarlos. No puedes creer o pretender que la gente haga las cosas sin que tú le des la capacitación necesaria. Exacto. Si contratas a alguien, dale una inducción. Si lo vas a poner en un puesto, capacítalo para ello. Si vas a subir de puesto porque las actividades, la demanda, o tu crecimiento así lo demanda, capacítalo. No todas las personas nacemos haciendo todo, ni incluso viniendo de la mejor universidad, porque la más grande universidad se llama vida y se llama empresa. Cuando nosotros ponemos a echar a andar un negocio, nos damos cuenta de que mucha de la teoría no es tan real o tan apegada a lo que nos pintaban en un salón de clases. Ningún plan de negocio soporta la primera entrevista con un cliente. Ninguno, ninguno, ninguno. Jamás. Exacto. Entonces, creo que debemos ver más allá y verlo como una parte de inversión, de prevención y de buscar sumar siempre a nuestros negocios. Debe ir dentro de la canasta básica de las empresas una buena capacitación. Definitivamente. ¿Tú qué tipo de capacitaciones son las que les has dado a las empresas? Aparte del tema de redes sociales. Fíjate que nosotros tenemos una cobertura muy grande con lo que es ventas digitales, pero también ventas convencionales. WhatsApp Business es un proyecto que se ha vendido muchísimo a inmobiliarias aseguradoras y a gente de todos tipos de negocios, pero en nuestra empresa podemos cubrir desde los básicos que decías ahorita de trabajo en equipo, de comunicación efectiva, liderazgo. Tu servidora tiene certificaciones internacionales de coaching. Entonces, atendemos también a equipos directivos, damos mentorías de asesoramiento comercial, digital y convencional, manejo de oficiones, todo lo que te puedas imaginar referente a ventas y a la parte del desarrollo humano, todo lo que es la programación neurolingüística, el coaching. Hay muchísimas cosas, muchísimos cursos que nosotros abastecemos, que nosotros damos y que colaboramos a ese crecimiento alineado estratégicamente del negocio y del personal. Porque cuando unimos esa fuerza, hacemos que ese engrane funcione como debe de ser, vaya motivado, vaya con una buena actitud, pero vaya con un conocimiento. Decías, ¿dónde encontramos esa gente? Yo les doy un consejo a muchas empresas, Juan, que es que busquen gente que tenga actitud. El conocimiento tú se lo puedes dar. Sí que sepa, sí que tenga conocimiento. Y la mejor manera de enseñar es con el ejemplo, ¿no? Porque no puedes pedirle una actitud positiva a nadie cuando tú tienes una actitud negativa. O sea, el ejemplo es el que manda. Totalmente. No le puedes pedir a alguien, oye, no te peinaste o no te bañaste, si tú llegas todo despeinado y mugroso. Entonces, tienes que poner el ejemplo. Tienes que poner el ejemplo, y creo yo también que hay que saber, para saber pedir o saber mandar, hay que conocer. Y saber hacer. Y saber hacer las cosas. ¿Cómo vas a poder corregir a alguien si tú mismo no lo sabes hacer? Fíjate, con todo el respeto a todas las universidades, yo estudié en 39,400 escuelas. De todas, de todas, de todas. Pues no digamos me corrieron, pero en todas tuve algún incidente. Y no me arrepiento de ello. Al final, pues el internet me dio las posibilidades de estudiar muchas cosas que de manera física ya me eran imposibles. Pero, repito, con todo el respeto a la gran mayoría de universidades prestigiosas de este país, están contaminando o están vendiéndole una idea falsa a los estudiantes y a los padres de familia bien gacho. ¿Por qué? Porque, por no decir nombres de universidades, pero ya sabes, estas que son súper nice, te dicen, casi, casi te dicen, no, Lili, tú, cuando salgas de aquí, te van a estar esperando en una dirección general, una dirección administrativa, y tú debes de ganar ya 80, 90 mil pesos recién grabada, porque si no, no te están valorando. Y los pobres alumnos se la creen todita. Entonces salen, llegan al mundo real, y, pues, ven, que ni madres que les van a pagar eso, ni que les van a dar ese puesto, y se frustran, y muchas veces deben la carrera. O sea, porque se metieron a esa escuela, pidieron crédito, muchas veces a la misma institución, con tal de tener su título, porque dicen que ellos, con su título del TEC o de la UPO, de donde tú quieras, ellos ya tienen el éxito garantizado, y no es cierto. Lamentablemente, Juan, yo creo que eso va todavía más allá, y, número uno, no hay la cantidad de empresas que tengan esos salarios. No. Desde ahí. Hay una sobrepoblación estudiantil, o de, o de, como la queramos llamar, que en el campo laboral, no existe. La cantidad de graduados no es equivalente a la cantidad de puestos que hay. Por eso, la otra versión, de empezar a educar en ese tipo de universidades, a que tú tengas tu propio negocio, a que no seas un empleado, sino un empleador, ha venido tomando mucha fuerza. ¿Sí? Sin embargo, hay muchas habilidades, aptitudes y conocimiento, que apenas empiezan a integrar a el sistema educativo. Quiero platicarles algo. Tengo un sobrinito, sobrinito de nueve años, que en su escuela le están dando clases de robótica, clases de programación, y es un niño que a sus nueve años sabe hacer animaciones, sabe hacer GIFs, GIFs, todo ese tipo de detalles que para alguien como tú y como yo es complejo tal vez de entender. ¿Qué quiero decir con esto? Yo no sé usar CorelDRAW, con esto digo todo. Hay gente que no sabe usar Powerpoint, o sea, y se le acaba el mundo, ¿no? Con una paquetería básica que debiste haber aprendido en la primaria, pero lo que voy con esto es que va mucho más allá. La gente tiene que saber vender, tiene que saber comunicar, debe convertirse en un experto, orador. Si tú tienes la habilidad de comunicar, el 85% del éxito depende de tu comunicación. Si tú no sabes cómo plantarte enfrente de un público o de un grupo de personas, público más de dos personas, para presentar tu proyecto, tu modelo de negocio, tu idea, para conquistar a la persona que tú quieres, estás frito. Y eso no se están encargando actualmente las universidades. Al contrario, o sea, entre, entre que. Salen robotitos. Sí, 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 pero en, o sea, las universidades están alejadas de la relación personal. Aparte, el tema pandémico del mundo, ahora todo es más a distancia. Entonces, el hablar en público o el saber transmitir tu idea a un grupo de personas, cada vez está más lejano. O sea, ¿sabes qué? Cada vez está más lejano, pero cada vez es una necesidad mucho más grande y más inminente, porque justo al tener la distancia de los equipos, tú tienes que tener la habilidad de poder conectar, de poder transmitir de una manera fácil, clara y directa tu mensaje. Porque si antes tenías N cantidad de interferencia o de distractores, el día de hoy la tienes más. Añádele eso que el comportamiento digital antes podías tener o captar la atención de una persona en face to face o en una plataforma en 10 segundos. El día de hoy, ¿sabes en cuánto está esa estadística? No hay idea. 3 segundos para poder captar la atención de una persona. Entonces, dime si tienes que estar muy, muy, muy milimétricamente estructurado para saber qué comunicar a tu cliente, a tu prospecto, a tu colaborador, si tienes 3 segundos para poderlo impactar. ¿Solamente por qué tan poquito? ¿Por qué antes eran 10 y ahorita son 3? Porque ahora el consumismo es mucho más acelerado. ¿Te acuerdas a lo que hablábamos en el otro capítulo que Facebook es para un segmento, Instagram es para un segmento que es mucho, muy consumista y muy acelerado, muy rápido? Por eso, el éxito de los Reels, cómo compartir a las personas en rangos de 15 segundos o 30 segundos una información o un contenido que me dé valor a mi vida. No es nada más bailar como los TikTokers o hacer tonterías o enseñar los pechos. Es poder entrar en esta tendencia con información o contenido de valor en 15 o 30 segundos porque puedes hacerlos hasta de 60 segundos. Sin embargo, los algoritmos y las métricas de ellos mismos te van a mostrar más entre más corto sea tu video. Entre tenga música de tendencia, sean ciertos elementos que te van a llevar a que tu video se mueva mucho más. 15 segundos. ¿Cómo comprimir tu información a 15 segundos? Ese es el reto. ¿Cómo comunicar claro y directo en fragmentos tan pequeños? Ahora tienes 3 segundos para poder conectar y que la persona decida si se queda viendo o no tu contenido. Pero es una necesidad que el día de hoy si tú quieres brillar en el mundo empresarial o en el que sea tienes que saber comunicar y tienes que saberlo hacer a través de una pantalla a través de un micrófono. O sea, hoy no nada más tienes que tener un buen producto sino que además tienes que entenderle a esto nuevo y grabar y tienes que grabar rápido y bien si no, no vendes. Y atreverte. Va muy complicado. Y estar ahí y entender todo lo que hay detrás. Ahora, si no quieres hacerlo pues una vez que contrates a alguien pero pues puedes hacerlo dependiendo qué es lo que tú quieras lograr. Si tú eres una marca personal entrénate a hacerlo tú mismo en cuestión de tu dicción de tu comunicación de tu oratoria pero si es de la imagen de tu negocio contratar a alguien que te haga infoproducciones donde tengas una presencia digital y tengas toda una estrategia de marketing a través de la marca de tu negocio. Hay que saber distinguir número uno hacia dónde nos dirigimos y en base a eso diseñamos una estrategia funcional para ti y para tu negocio para que puedas realizarlo pues lo más fácil posible. Lo menos complicado posible. Son muchos elementos. Wow. Ahora, hasta con el celular se puede, Juan. Puede más a veces el que quiere. Siempre puede más el que quiere que el que puede. Sí, sí, sí. Definitivamente. Sí, con un celular lo puedes hacer. Sí, hay muchos trucos. Hay muchísimos trucos que con una cartulina puedes hacer un set para tomar fotografías a tus productos. Luego podemos hacer un podcast que hable de cómo eficientar los recursos que tenemos para hacer cosas de calidad pero que no tengas que gastarle tanto, ¿sí? Y que puedas tener elementos claves o básicos o en qué sí invertir y en qué no. Si tú, por ejemplo, vas a estar ya comunicándote a través de plataformas, bueno, ¿en qué micrófono invertir? El 60% del éxito de un video es el audio. De verdad. Entonces, ¿será justo invertir en un buen micrófono? Yo creo que sí. Fíjate que cuando yo empecé a jugar con esto de los videos lo primero que dije fue me voy a comprar un micrófono barato. Entonces, compré el muy barato luego el barato luego probé el caro y luego el más caro y acabé quedándome con el más caro y al final si sumas todo lo que compré de los micrófonos baratos me hubiera comprado dos de los más caros. Exacto. Y todo se oye muy bien. Yo, y tampoco es comercial, si nos quieren patrocinar estaría bien, pero yo les recomiendo los micrófonos de Rode. A mí me han funcionado perfecto. Y lo mismo pasa con la capacitación, Juan. ¿Por qué grabamos un podcast atrás? ¿Por qué la gente no cree en ello? Piensa que es caro o no quiere invertir en eso? Porque compro un curso peorro de 200 pesos y no le funciona y no le funciona y luego compra uno y se anima y compra uno de 600. ¿Cómo? 4 mil. ¿Qué? 6 mil pesos por eso. Pues, oye, pero te va a ahorrar todo ese tiempo y todos esos fallos y te va a hacer vender tres veces más y es para tu negocio. Exactamente. Desde el primer día. Exactamente. Y tiene garantía, no manches. O sea, es como ya te hubieras ahorrado todo ese tiempo de tropiezos y estuvieras ganando más lana si lo hubieras hecho desde un principio. Y a veces así es pero como son intangibles no hay una forma tan clara de poderlo medir. Si estás dedicándote a todo esto o te gusta todo este tipo de ser influencer que ahora todo mundo quiere o pretende ser influencer o ser. ¿Hay alguna regla que diga? O sea, a mí ese nombre se me hace ridiculísimo. Oye, fulano, hay que contratar a una influencer a un qué? O sea, la palabra influencer a mí se me hace chafísima. O sea, aquel que se autodenomina, no conozco a nadie, ¿no? Que me haya dicho ah, hola, mucho gusto, soy influencer, no conozco a nadie, no creo que exista alguien capaz de autodeterminación. Yo sí conozco algunos y algunos culiches. O sea, ¿qué es un influencer? O sea, ¿cómo dices tú eres influencer y tú no? ¿Cómo se cataloga? A ver, no, o sea, ¿cómo sé que ese que está ahí es influencer o ella que está ahí es influencer o no? Con la construcción de marca realmente lo van midiendo por likes. ¿Te acuerdas que te decía? Sí, pero yo ahorita me voy a meter en una página y comprar medio millón de likes para esto y nos va a costar 20 dólares. Eso no me hace ¿no me convierte en influencer? No. ¿Quién es influencer? ¿Quién tiene influencia sobre los demás? ¿Quién logra decir vayan a esta presentación del libro y la gente se abarrote a ir allá? ¿Quién diga hoy nos vestimos todos de rosa y nos vestimos todos de rosa? ¿Quién logra tener un impacto en las personas que los siguen? ¿Ok? Yo estoy de acuerdo con eso y yo te dije yo no gasto dinero en lo que no me deja dinero. Hay personas que se van por los likes y hay personas que se van por las ventas. Yo soy de las que se va y invierte en lo que me da dinero que son las ventas. ¿Ok? Cualquiera persona cualquiera puede comprar likes comentarios followers todo lo que quieras. Alguien alguna vez nos dijo que este nos contactaron por Instagram para hacer un trabajo de un equipo de una computadora ¿no? Se conectaron al Instagram de Compudipod y me dijo oye veo tus fotos y como que parece que sí saben lo que hacen le digo pues no pues es que sí sabemos lo que hacemos. Mira después de 10 años como que le vamos entendiendo al negocio le dije y me dijo y me llamó mucho la atención porque me dijo es que tienes bien poquitos seguidores y ya me fijé y sí tenía tenemos o teníamos 2000 seguidores ah bueno le dije sí tenemos 2000 seguidores pero 8200 clientes y casi 19000 órdenes realizadas en aquel entonces ya superamos la 20.000 y ah bueno gracias entonces dije cómo es posible que esta persona nos esté como midiendo exactamente porque tenemos 1000 o 2000 seguidores entonces sí es cierto o sea obviamente con Pudipo me queda clarísimo que no somos un influencer pero tenemos 8000 clientes o sea y yo prefiero tener 8000 clientes que 8000 followers o sea quiere decir que el día que lleguemos a los 8000 followers vamos a ver 60.000 clientes no sé no siempre está directamente proporcionado o relacionado pero hay gente que compra a través del ego y yo conozco coach que compraron no mil millones de seguidores y que esos seguidores pues no le ganaron ventas en el inicio pero está bien chafa porque te metes y ves que es urbanos y que no tiene ni cara ni foto ni post ni nada dejando eso de lado ¿sale? dejando eso de lado la parte importante es que tú te fijes en los resultados de un negocio en los testimonios en lo que te pueden dar si te lo pueden garantizar o no en su en toda su interacción real contigo y que tú mismo tengas la experiencia para evaluar a ese negocio tu propia experiencia cuando alguien te hable bien o te hable mal tú puedes construir la propia experiencia de relación con tu negocio con una persona o con cualquiera entonces yo creo que que por hoy dejamos hasta aquí el tema Juan porque nos nos fuimos de largo creo que podemos hacer otro podcast de esta parte de 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 los likes y por qué se va la gente o por dónde compran pero hoy 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 primer tip toda la planificación anual los este aguinaldos y los juntando y los juntando desde que empezó enero ya tengas una estrategia funcional segundo tener un seguro de protección de tu negocio y un fondo de emergencia por lo menos de el equivalente a 500 dólares unos 10 mil pesos mexicanos cualquier cosa que se descomponga en tu oficina la puedes reparar con menos de 10 mil pesos o la mayoría de o la mayoría de y por último invierte en capacitación de tu personal porque en la medida en la que tú los capacites en esa medida te van a dar mejores resultados pero no dejes toda la capacitación tú diles cómo te gustan las cosas y que ellos le impriman su estilo una persona con una actitud positiva es lo mejor que puedes tener cerca de ti y dentro de tu negocio hay otra cosa pon el ejemplo o sea no puedes pedirle a la gente que que llegue presentable a la oficina o al negocio y tú llegas hecho un trapeado a ellos inviérteles y considerate tú mismo tu principal activo si eres marca personal de tu negocio también invierte en ti tenemos que tener una inversión en nosotros mismos ¿sí? definitivamente luego hablamos de ese tema como te ven te tratan como te ven te tratan así es entonces hay que vernos siempre profesionales de la mejor manera y no solo vernos hay que ser profesionales hay que actuar de manera profesional Lili muchas gracias yo soy Juan de Ávila aquí están las redes sociales de Liliana aquí está mi whatsapp y mi instagram cualquier cosa por favor póngannos en los comentarios de qué les gustaría que habláramos en el siguiente capítulo muchas gracias y nos vemos en el que sigue hasta luego y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo y nos vemos en el siguiente capítulo